Gracias a los cajalianos, a la ciudadanía que vinieron al Ayuntamiento de Zaragoza a proponernos que esta Gran Vía pasara a llamarse Gran Vía de don Santiago Ramón y Cajal, que fue una iniciativa que personalmente llevé al debate del Estado de la Ciudad, que salió aprobada por unanimidad. Y por eso hoy, gracias a que la ciudadanía sí lo ha querido, celebramos, como digo, que la Gran Vía ya tenga un nombre propio. Un nombre propio que además viene acompañado de este busto que hoy descubrimos en las puertas de la universidad, este año en el que estamos celebrando el centenario de su jubilación y el 170 aniversario de su nacimiento. Parece que todo sale redondo.